Vienes y apareces como estrellita en el cielo Y tu pañuelo que me hace enamorar Bajas la mirada como el sol cuando anochece Con el miedo de no hacerme enamorar Bajas la mirada como el sol cuando anochece Con el miedo de no hacerme enamorar Dulce eterna niña que te pierdes Tras las blancas palomitas que el recuerdo trae a mí Soy como tu sombra y es mi boca quien te nombra Dulce besos que dejaste al partir Soy como tu sombra y es mi boca quien te nombra Dulce besos que dejaste al partir Y hoy has vuelto eterna niña A mirarme como ayer Yo a sentir los once años Yo a sentir los mismos diez Hoy has vuelto eterna niña No tan niña como ayer Ya los años han pasado Somos niños otra vez Vuelan poesías que renacen desde mi alma Cuando mi guitarra pregunta por ti Y un millón de notas se van tras de nuestra historia Esa historia que escribimos tú y yo Hoy llegó el día de decir cuánto te amo Aunque el mundo nos persiga por ahí Diciendo que yo por ser cantor no te merezco Y que tú ya tienes quien te haga feliz Diciendo que yo por ser cantor no te merezco Y que tú ya tienes quien te haga feliz Hoy has vuelto eterna niña A mirarme como ayer Yo a sentir los once años Yo a sentir los mismos diez Y hoy has vuelto eterna niña No tan niña como ayer Ya los años han pasado